Bueno, efectivamente, hoy arrancó el despliegue en todo el país, segunda fase de la precampaña. Eso significa que nos hemos distribuido a todos los electores entre los patrulleros. Cada patrullero tiene 10 electores, no hay elector que no esté en manos de un patrullero de la gran maquinaria roja. Y hoy arranca el casa por casa que ha sido tocar la puerta, visitar a las personas, conversar con las compatriotas, hacerle ver y explicarle el carácter estratégico de estas elecciones del 26 de septiembre. Los que estén en juego el 26 de septiembre y al mismo tiempo activar la movilización de nuestro pueblo. Nosotros vamos a realizar este trabajo casa por casa hasta el día 14 de agosto. El día 15 debemos tener un mapa electoral. Todos los electores y todas las electoras de la data electoral venezolana van a ser tocados por un compatriota de la gran maquinaria roja. Y ese informe nos va a permitir a nosotros elaborar el mapa electoral para el día 15 de agosto. Cuando arranque la tercera etapa, la campaña propiamente dicha, nosotros sabremos dónde hay debilidades y dónde hay fortaleza. Pero ahorita la gran maquinaria roja tiene la tarea con las unidades de batalla, con los patrulleros bolivarianos, tocar el alma, la conciencia, el corazón de cada venezolana y de cada venezolana para profundizar la revolución. Saber que el 26 de septiembre nosotros vamos a defender no a un diputado ni a una diputada. Nosotros vamos a defender el destino de la patria, el destino de la república, el destino de la revolución bolivariana. Hoy nos han acompañado Freddy Bernal, quien es la fórmula con la que yo hoy aquí en Catia. Aritobli Turi, Freddy Bernal, Eduardo Piñate, de Cire Santos Amaral. Pero nos han acompañado también los compatriotas de lista, la compatriota Silvia Flores, la compatriota Tania Díaz, la compatriota Alejandra Benítez, nuestra atleta de Grima, que va en la plancha con nosotros, y el compatriota Pedro Lander, candidato al Parlatino. Toda la militancia nuestra, los patrulleros, la unidad de batalla, hemos realizado un recorrido por acá por Propatria, por la calle 9, donde además estamos frente a un módulo, ¿verdad?, que es una obra de la revolución, frente a la escuela José Ángel Lama, que es una escuela que tuvo mucho tiempo destruida, y allí está como un producto de la revolución, y estamos en un proceso que PDVSA, en el programa de Caracas Bicentenaria, está recuperando estas áreas. Allí vemos el aviso de PDVSA, y vemos esta calle, el asfaltado y la limpieza. De manera que, esa es la revolución, y eso es lo que vamos a defender el 26 de septiembre. En este momento recorren por las pantallas venezolanas de televisión, las imágenes de ese encuentro cara a cara, casa a casa con los electores. Vamos a conversar con Freddy Bernal, un poco para que nos dé su impresión sobre la organización de la gente, las patrullas, acá en la zona de Propatria. Mire, tú sabes que estamos comenzando la segunda fase. La primera fase fue montar la estructura, las UB, los EF de patrulla y los patrulleros. Esta fase se llama de despliegue. Por eso, acompañados de los patrulleros, las patrulleras y los candidatos, hemos ido casa por casa, con la lista en mano, con la bata en mano, a chequear a quiénes, los electores. Ahora, cada patrullero, a partir del lunes pasado, en cualquier rincón del país, está abocando el lector. Cada uno de nosotros tenemos que abocar a 10. Por ello, es la visita casa por casa. Ahí conversamos con la gente, oímos sus problemas, hablamos del socialismo, de la problemática, de la coyuntura y, por supuesto, de la necesidad de ganar la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Como tú lo estás viendo por la venezolana televisión, hemos recorrido el bloque 6, el bloque 7, el bloque 8, el bloque 9, el bloque 10, las veredas, los callejones y, bueno, como es evidente, una gran alegría, la recepción en todas partes, las mujeres, los hombres, los niños. En sí, podemos señalar que efectivamente este trabajo que se está haciendo en Caracas nos va a garantizar esa mayoría calificada. Y por ello, desde aquí hasta el 14 de agosto, que es el mandato del comando de campaña que dirige el camarada Aristóbulo Sturin, vamos a hacer ese recorrido casa por casa, callejón por callejón, vereda, vereda, urbanización o urbanización, en sí, desplegada la maquinaria. Aquí en este circuito, que es Sucre, la Pastora y el Lunguito, tenemos 5.600 en estructura base. Esos 5.600 en la estructura base, tenemos la obligación de tocar 560.000 electores. Y bueno, ese es un trabajo arduo, difícil, complejo, pero emocionante, porque estamos, como siempre, construyendo el partido desde abajo. La campaña desde abajo. No es la campaña solamente desde un medio de comunicación, no. No, nosotros hacemos el trabajo como lo hemos mantenido durante 11 años con el comandante Hugo Chávez. Puerta por puerta, viendo de los ojos a cada hombre y a cada mujer, sintiendo el calor del pueblo y los problemas del pueblo. Y por supuesto, acompañado de la gestión del gobierno, porque aquí estamos trabajando con la alcaldía de Caracas, con el Ejefacto del Gobierno, con PDVSA, con el Plan Bicentenario, con los ministerios, porque esta campaña es no solamente ideología, es ideología y gestión. Vamos a conversar con Tania Díaz, la representación de la mujer que continúa ganando espacios dentro de la Asamblea Nacional y en este momento se va a fortalecer y quizás profundizar. Tania, coméntanos cómo se va, o cuál es esa expectativa que se tiene para esta Asamblea Nacional que se va a elegir. Bueno, mira, tú sabes que la propuesta que traemos a la Asamblea Nacional es el pueblo legislador, es profundizar la revolución bolivariana, dando todavía más participación al pueblo, porque esa ha sido la clave del éxito de esta revolución y no solamente del éxito, la clave para que la revolución bolivariana sea tan fuerte como es ahora, que no la puede tumbar nadie. Nosotros estamos en esa propuesta y el día de hoy hemos visto no solamente el nivel de organización de la gente, aquí en ProPatria lo vimos, pero también lo vimos en la parroquia Alta Gracia, sino es una organización con conciencia, es una organización con entusiasmo, es una organización además con la convicción de que estamos defendiendo no solamente los votos a la Asamblea Nacional, sino que estamos defendiendo el futuro de la revolución, el futuro de la patria. Están desplegados hombres y mujeres en todo el territorio nacional, esta experiencia y lo ha estado transmitiendo el Canal 8, se ha visto en otros estados del país y va a continuar, como dice Aristóbulo, hasta el 14 de agosto, cuando ya tengamos el mapa de cómo vamos preparados para las elecciones del 26 de septiembre, que sabemos que vamos bien preparados desde ahorita, lo sabemos nosotros y lo sabe la oposición también. Ya finalmente vamos a comenzar con Alejandra Benítez, que también representa esa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a esta Asamblea Nacional. La juventud, ¿cómo ha venido ganando espacios y cuál crees que va a ser ese papel que va a jugar dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, la juventud venezolana hoy, en esta segunda fase de despliegue de concientización, sale a la calle, sale a apoyar a sus candidatos a nivel nominal, a nivel de lista, estamos aquí, bueno, dando paso a esa apertura, a la juventud venezolana de llegar a las asambleas, ya a esos espacios donde los jóvenes no tenían cabida y hoy en día, bueno, ya estamos aquí, ya vamos a darle ese toque de dinamismo, ese toque de fortaleza de que se caracteriza la juventud venezolana. Eduardo Piñate también se encuentra acá, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se ha hecho este recorrido, se continúa profundizando, este fin de semana se inicia esa campaña Casa por Casa. ¿Cuáles han sido las propuestas que tiene la gente, el pueblo y cómo ha visto esa interacción entre ustedes como candidatos y el pueblo? Sí, mire, en primer lugar ha habido mucha receptividad de parte de la gente que hemos visitado, de las compatriotas que hemos estado en sus casas, han visto que una obra de gobierno se viene ejecutando, evidentemente han planteado requerimientos, problemas, propuestas, proyectos, que desde el partido y desde el gobierno revolucionario vamos a seguir atendiendo, sobre todo con la organización de la gente en los consejos comunales estimulando la organización y el papel nuestro como candidato y como partido, no solamente que la gente vote por nosotros, sino que se organice de manera de avanzar hacia la construcción de la comunidad socialista y el poder popular. Eso tiene que ver con el esfuerzo que hacemos por el cual vamos a la Asamblea el esfuerzo de profundizar la revolución bolivariana.